Hola como están estamos en un nuevo vídeo de acá de Acar Apagando Así que estamos en un nuevo sitio, las siete cascadas en Mindo Acá había San Miguel de los Bancos a la costa por el noroccidente Vamos a vallarnos en unas ricas aguas que llegan desde la cordillera occidental Básicamente atrás del Guagua Pichincha Aquí son las siete cascadas Acá recargar que nos perdimos así que ya nada Aventura no es aventura si no nos perdemos Dimos ahí unas vueltas pero a la final había que llegar al final del camino Y se puede, no hay como perderse, no hay como perderse con la llegada Básicamente se pasa con el carro por acá entonces no hay a dónde irse Entonces llegamos acá a este sitio, el parqueadero cuesta un dólar Y ahorita vamos a empezar el trayecto hacia las siete cascadas Pagamos de cinco dólares por persona, incluye la tarabita Aquí está básicamente el mapita Nosotros estamos aquí Podríamos coger la tarabita para ir directo pero vamos a decidir bajar Pasar por esta cascada porque si llegas acá tienes que volver Tienes las tres rutas Y entonces mejor aprovechamos pasando por esta cascada Y ya nos distribuimos a las otras seis cascadas Aquí se hace la fila para la tarabita Pero nosotros somos chéveres bacanes y vamos a caminar ¿No es cierto? Vamos ahorita a empezar la ruta, vamos a marcar Y ahí también podrán ver la distancia y el tiempo que nos hacemos Así que empezamos esta aventura No se olviden de suscribirse, darle like, comentar y venir acá también Como para prender la fogata Para esto hay que venir con este Renator Ya nos acercamos a la primera cascada, la de Nambillo Hemos llegado a la cascada de Nambillo Algo que hay que recalcar es que hay unas cuerdas que se cruzan en el río Y eso es básicamente por seguridad ¿No? Así que por A o B digamos que el río te lleva Porque si está torrentoso Tienes que tratar de agarrarte de estas cuerdas para poder salvarte la vida Entonces Ahí se pueden ver los cables, los cordones que cruzan Por seguridad Y ya acabamos de salir por el sendero El agua está A 18 grados Vamos a hacer ayuda de estas hogas Ahí se ve un poco la cascada Está súper torrentosa Así que creo que meternos más allá No conviene más de lo que ya estamos aquí cambiados y metidos Entonces esta es la cascada de Nambillo Tiene estas hogas de seguridad Tiene dos Tiene una acá Tiene otra allá Y otra más al fondo Por cualquier cosa Está torrentoso Así que solo metemos Las patrullas Seguimos con la siguiente cascada Casi me caigo Ya vamos Una cascada De 7 Seguimos Bueno nosotros Vinimos desde allá Por la cascada de Nambillo Por lo que bajamos por el sendero No tomamos la tarabita Aquí está Por acá se sube la tarabita Y se va la reina Y por este otro lado Se va el santuario de las cascadas Que son Las otras Cinco cascadas Porque ya vimos una La reina es individual Y por acá nos damos A las cinco cascadas Aquí encontramos una Yen Sigue las cascadas Y aquí está la cascada Ondinas Estamos en la cascada Ondinas Es chiquitita Pero parece que hay una poza Vamos a ver hasta donde entramos Tiene 18.8 grados celsius Así que Está caliente Aquí también hay bastante gente Vamos a meternos Vamos a la tercera cascada Dos De siete Tres minutos De la otra cascada Llegamos a la Guarumos Justo la otra cascada Está aquí abajo Ya acá está La otra cascada Esta creo que sí Que va a meterse Abajo Así que vamos a ver Das Ya vamos a 3 de 7 Y vamos a la siguiente, por estos escalones, celibles, llevamos a la cuarta cascada, vamos a la cascada, colibrita ni nada mentira, colibríes, están, estas cascadas están super seguidas. Llegamos a la cascada de los colibríes, está como que en un encañonado y tuvimos que pasar por ahí, por acá, pero con botas no se puede, porque hay que mojarse hasta por lo menos casi casi, se llega al rabo, entonces, acá con botas o sin zapatos de agua no se llega, donde estamos nosotros. ¡Adiós! ¡Adiós! Ya llegamos a la cascada madre, esta es la penúltima de esta ruta, aquí hay bastante gente y vamos a ver si nos podemos meter y vamos a ir para allá arriba y vamos a ver la cascada. Estuvo una doble cascada, pero la parte de ella no se puede seguir. Pasamos una mini cascada, después de la madre, y aquí vamos a ver la cascada. La cascada Maderos, se han comido a la E, entonces, seguimos por este puente. Llegamos a la cascada Maderos, igual tiene una pocita, está grandecita, está bonito. Esta ruta, la ruta 2, básicamente que es para venir a estas cascadas que vamos viendo, porque al final vamos a ir a la cascada Reina. Esa hay que regresar por donde vinimos y en vez de irnos al santuario de las cascadas, nos damos hacia la tarabita y seguimos de una ruta. Y aquí vamos a ir para allá, así que ya nos vemos en la cascada Reina. Bueno, de la tarabita, básicamente empieza la otra ruta, en la ruta 3. Que lleva a la cascada de la Reina. Entonces vamos en aprietos, porque resulta que la tarabita solo funciona hasta las 5 de la tarde. Ahorita son las 3. Y básicamente en la ruta de la cascada de la Reina dicen que son 50 minutos. Vamos a hacerlo en 30, chapuzón y volvemos. No, 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 no. La tarabita se trata de que la tarabita sea una estrategia que va en un lugar de vidrio. Ya no hay una ruta de montaña y volvemos a la tarabita. Ya no hay un lugar de Y ya está listo para subir Wow, ya van a ver Ya hemos llegado a la Cascada Madre Está cascada y está unos graditos menos que las otras Entonces, si está más friecita Vamos a darnos un chapuzón y regresamos ¡Es magnífica! ¡Es magnífica! ¡Woo! ¡Ah! ¡Esto fue! ¡Ah! ¡Esto! ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Vamos de regreso! ¡Que si no nos deja la tarabita! Ya llegamos, estamos aquí en la tarabita Después de 38 minutos Entonces, aquí se puede igual conseguir Aguas, salchipapas, entre otras cosas Se puede descansar Y si se coge la tarabita desde la entrada Llega hasta acá, ¿no? Nosotros nos bajamos, subimos por el Nambillo Y llegamos por acá, ¿no? Entonces, esa sería la ruta de las siete cascadas Estamos como en un bus Aplastados como papas Atrás, ahí estás Gracias Gracias ¡Chao, Kira! ¡Chao, Kira! ¡Chao, Kira! ¡No me parece que nada! Estamos súper altos Buenas tardes Buenas tardes Pueden haber visto que pasamos por la tarabita Es súper alta Ojo que tú puedes ir Y venir con los cinco dólares que tú pagas de entrada Nosotros optamos por sólo venir Porque la ida fuimos por la de Nambillo Que tiene, bueno, una ruta secundaria Entonces, bajamos a pie Subimos a pie Fuimos a las cinco cascadas A las seis cascadas A las cinco cascadas, perdón Porque ya pasamos Nambillo Regresamos a donde está la tarabita Y de ahí fui prácticamente a la de la Reina Y de ahí regresamos ya En la tarabita Si quieren conocer las siete cascadas Si necesitan un día completo Desde las ocho hasta las tres de la tarde probablemente Entonces, si es una ruta larga Tienen la tarabita hasta las cinco de la tarde Supongo que si se pasan de esa hora Muy probablemente tengan que regresar Quizá a pie o algo O quizá por la lluvia O la noche Entonces, eso Y espero que puedan venir acá a conocer las siete cascadas Aquí en la tarabita y cascadas Es hasta el tope Podrán ver la ruta, la guía Entonces, eso sería todo por hoy Ya nos cambiamos Estamos listos para regresar a Mindo Y ver que se cuece por allá Entonces, les invito a que vengan acá a conocer las cascadas Puedan disfrutar de sus aguas Sabrán ya sus temperaturas Y comenten Si es que vienen acá, se meten y les parece fría las aguas Compártanlo con todos los que conozcan Hasta el próximo video Chao 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 Chao